La Serenata Me corté con un verdadero juante novio ¿Y para qué si no estaba allí mi amada? ¿Y para qué si no estaba allí mi amada? Me dijeron que cuando ausente me encontraba Sufrió mucho porque mis cartas no llegaban Fue su padre y a no ponerse en nuestro idilio No le entregó ni una sola de mis cartas Y ella creyó que era yo que la olvidaba El dolor que aquella pena le causaba La llevo a Spalama con esta decisión El culpable de la muerte de mi amada Fue aquel padre que engañó su corazón Le fui a dar otra serenata a mi adorada Y esta vez le canté con voz entrecortada Y mis lágrimas en su tumba derramada Fue un señal de la muerte de mi amada Fue un señal de que yo no la olvidaba Le fui a dar una serenata a mi adorada Fue un señal de la muerte de mi amada Fue un señal de la muerte de mi amada